En este vídeo les quiero mostrar cómo se accede a la cinta de opciones. Hay una manera, como la había mostrado en el vídeo anterior, haciendo clic sobre estas pestañas. Ahora les voy a mostrar cómo acceder vía comandos. En Mac vamos a apretar la tecla Control y en Windows vamos a apretar la tecla Alt Option. Bien, en Mac decíamos que era con Control. Vamos a apretar la tecla Control y si se fijan, en cada una de las pestañas aparecen unos textos. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar, por ejemplo, un compás. ¿De acuerdo? Y vamos a apretar nuevamente la tecla Control. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, aparecen estas letras. A continuación vamos a apretar la tecla N. ¿Ya? Y nos vamos a ir directamente a Notaciones. Seguido de haber apretado la tecla N, se muestran en las herramientas específicas de la pestaña de Notaciones, otro conjunto de comandos. Entonces, por ejemplo, vamos a apretar la tecla B y seguido la tecla L. Fíjense. B, L. Y accedemos entonces a la barra de compás. A continuación, con las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha, podemos navegar entonces entre estas distintas opciones. Por ejemplo, apretamos doble y la tecla ENTER. Y automáticamente nos deja la doble línea de compás. Bien, básicamente eso es por el momento.